Pues hoy no os vayáis porque esto os va a gustar, 100 metros cuadrados. Empezamos por la cocina. Pues me encuentro en Palau Siterplegamans, estamos a unos 20 minutos de Barcelona y os presentamos este piso de un segundo, sin ascensor, poquitos vecinos. Fijaos qué cocina de unos 12 metros cuadrados, con zona de office, toda reformadita. Lavaplatos panerado, aquí lo tenéis. Gas natural. Campana extractora en inox. Horno, hueco para el microondas. Y tal cual, rápidamente para alargar esta zona, como digo, de estar de office aquí en la propia cocina que nos da paso aquí al lavadero de unos 5 metros cuadrados. Y salimos rápidamente, os lo enseño en dos minutos, hacia allá, comedor y resto del piso. Ahora iremos por aquí a esta habitación. Fijaos la habitación de unos 12 metros cuadrados con su armario empotrado y estas vistas al castillo de Palau Siterplegamans y salida a esta terraza. Y dejamos a la izquierda de la cocina este aseo con plato de ducha, tres piezas. Y desde aquí, directamente, nos da la zona de recibidor. Digamos que el piso está, pues, dividido en dos salas. Está en la zona de acceso, zona de recibidor. Y, como no, aprovecho, como siempre, para saludar. Soy Fernando de Finca Ray. Canales de vídeo hay muchos, pero como este solo hay uno, el vuestro, el favorito. Finca Ray, vuestro canal de vídeo inmobiliario favorito. Y directamente a este salón comedor de unos 24 metros cuadrados con mucho ventanal. Muchísima luz, lástima de la hora que es. Pero ya veis este suelo de grés, aire acondicionado, con bomba de calor, dos máquinas, calefacción de gas natural, ventanas de aluminio, doble cristal, persianas motorizadas. Y desde aquí nos da a dos balcones, uno por aquí. Síguenos para próxima novedad. La zona, pues, fijaos. Otra habitación. Aparte tenemos una habitación suite, que ahora veréis. Y la zona, pues, nada, como he dicho, a tan solo 20 minutos de Barcelona. Fijaos que entorno, parques, zonas verdes. Justamente aquí enfrente, un supermercado que van a abrir. Y la zona, pues, muy bien comunicado. Estamos tan solo a unos 4 minutos de la parada de autobús hacia Barcelona. Y cruzamos rápidamente otra vez este salón comedor para venirnos. A este otro balconcito, igual que el que acabamos de ver. Pero fijaos, nos cabe esta mesita. Las vistas similares a las que acabamos de ver. Allá tenemos el castillo. Desde aquí lo podemos ver mucho mejor. Y desde aquí nos da a la habitación primera que hemos visitado. Y ahora sí me dirijo a la que podría ser, por cierto, fijaos las puertas en cedro. Una decoración, pues, muy bonita. Toda la iluminación ya bajada y la distribución muy cómoda. Aquí tenemos estas otras dos habitaciones. Antes de enseñar la joya de la corona, os enseño esta de unos 7 metros cuadrados. Con acceso a ese balcón, la hemos visto desde afuera. Y aquí la tenemos, esta suite de unos 16 metros. Muy amplia. Espacio perfectamente para armario. Ya veis todo este espacio que tenemos aquí. Y ahora sí, nos dirigimos hacia allá. Fijaos qué baño completo con dos picas, bañera. O sea, una auténtica preciosidad. Muy buena presión de agua. Como no, las otras dos piezas y el acabado, pues, ya lo veis. Muy bonito. Y cómo no, pues, ahora hablamos de precios. Exactamente son 215.000 euros. Cualquier persona interesada, no dudéis. Nos llamáis al 938640000. Quiero recordar que somos Fernando y Carlos de Zincaray.